El régimen de lluvias en Granma tuvo un comportamiento favorable en el mes de septiembre al registrarse un promedio de 1.102 milímetros, cifra equivalente al 18% de la media histórica mensual. Según datos ofrecidos por la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos, los municipios más beneficiados fueron Pilón, Manzanillo y Jiguaní. Con respecto a igual etapa del pasado año, ocho embalses acumulan valores superiores. Sobresale la presa Cilantro, que ya vertió sus aguas y hoy se encuentra al 99% de llenado útil. Igual cifra acumulaba la presa Paso Malo. En 2016, estos embalses se encontraban al 54 y 83% de su capacidad total respectivamente. Tal y como trascendió en conferencia de prensa, las precipitaciones ocurrieron mayormente en zonas llanas, razón por la cual algunas presas no resultaron beneficiadas por los escurrimientos. Actualmente, cinco de los 11 embalses de la provincia se encuentran por debajo del 50% de su capacidad aprovechable. Según estudios, si las precipitaciones ocurridas en el periodo húmedo, comprendido entre los meses de mayo a octubre, se comportan cercanas a la media histórica, resulta favorable para enfrentar el periodo seco. Desde Gran Madiana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.